¡Gracias! 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 sus actividades tanto personales como profesionales verdad y que siempre ese espíritu y ese fundamento cooperativista precisamente con los últimos dos principios cooperativos el de cooperación entre cooperativas y el de interés por la comunidad realmente nos mueva para que juntos en conjunto y sumando esfuerzos podamos realmente construir esa nación esas naciones que necesitamos y ese futuro que queremos dejarles a nuestras familias en este nuevo proyecto de ceci que ya casi estamos por completar el primer año desde que se inició que se llama ecosistema cooperativo e inclusión social hemos ido avanzando para poder poco a poco llegar a esos objetivos que buscamos que permitan esa transformación social en nuestras comunidades y estamos muy contentos de ver siempre que hay muchas cooperativas que se mantienen muy activas en todos estos procesos de capacitación los cuales los que buscan lo que buscan realmente es construir esas competencias en todos ustedes para que realmente puedan salir adelante y utilizar estas nuevas habilidades para consolidar sus negocios el día de hoy tenemos un tema muy importante storytelling es algo que se habla mucho verdad porque realmente es lo que permite diferenciarnos y hacer esas conexiones con con nuestros clientes y mostrar cuál es nuestra ventaja competitiva nuestra diferencia y que realmente podamos tener esa o construir mejor dicho esa fidelidad al realmente tener armonía y empatía y sobre todo identificación con nuestro público también pues hay una serie de elementos verdad alrededor del storytelling y herramientas que ya de la mano de nuestro aliado global producers trust y que pablo siempre tan amable está aquí compartiéndonos sus experiencias y también todos sus conocimientos y aptitudes y también el apoyo de de azul a veces de maría jose entonces les agradecemos esa constancia verdad esa lucha que tienen con nosotros creyendo en nuestra comunidad para lograr hacer estas transformaciones pero el día de hoy vamos a utilizar una herramienta podríamos decir la herramienta verdad pero pero que es algo de lo que apoya todas las actividades del storytelling y que es ese contenido audiovisual que permite realmente llegar como quien dice al hueso con un mensaje porque tenemos esa capacidad de poder ser más dinámicos y de compartir un mensaje con elementos no sólo escritos sino también con imágenes con sonido y sobre todo con esa narrativa que ahora pablo nos va a estar guiando para poder de alguna manera ser más hábiles y más efectivos al utilizar esta estrategia así que sin más que agregar dejo en el uso de la palabra pablo y muchas gracias siempre por el apoyo y que sea de mucho provecho este webinar y estos conocimientos que el día de hoy se nos van a compartir de parte de nsb acluza de nuevo muchas gracias pablo adelante bueno gracias manuel por tan calurosa bienvenida gracias a todos por estar hoy presentes es es un placer realmente poder compartir con ustedes este tema que es bastante interesante hoy en específico vamos a ver cómo el storytelling se conecta con nuestra foto y nuestros vídeos pero antes de entrar de lleno a nuestro webinar vamos a dar un paseo por nuestra plataforma producers market para quien no la conoce para quien no nos conoce a mí azul nosotros somos de producer trust somos una empresa que a través de esta red global de agricultores fabricantes y creadores buscamos esa transparencia en crear conexiones con clientes con proveedores en todo el mundo esa transparencia en las transacciones ya sea en alguna venta o ya sea en cualquier colaboración que pueda surgir con alguna con alguna persona que que esté en algún otro lugar que no sea en nuestro entorno físico si a través del internet entonces lo que ven aquí en pantalla es nuestra plataforma si aquí lo que pueden ver son diferentes perfiles de diferentes empresas organizaciones cooperativas asociaciones que producen producen y venden sus productos a través de producers market por ejemplo si nosotros entramos a ver un ejemplo podemos ver que tenemos un pantallazo general de la de este de esta agrupación de esta empresa si con un con una imagen que nos que nos 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 invita a conocerla su logo de dónde son las certificaciones que usan la historia en la misión de esta de esta organización la galería de fotos que entrando a la galería de fotos ustedes pueden conocer más de cerca qué es lo que hacen cómo lo hacen sí y ya luego ir al marketplace para adquirir sus productos y poder entrar en contacto directo con la organización porque les cuento todo esto porque gracias a estos webinars a nuestra colaboración con nsba clusa ya por ser parte de este encuentro de hoy ya ustedes forman parte de la red global que somos en producers market con más de 8000 organizaciones con más de 5000 productos en nuestra en nuestro marketplace en más de 100 países en todo el mundo y realmente al ser parte de esta comunidad cada uno de ustedes ya tiene acceso a estos perfiles mi compañera azul va a compartir en el chat sus contactos para aquellos que estén interesados estoy seguro que hoy en este webinar hay personas que ya tienen su perfil en producers market así que los invito a escribir en el chat y a contarnos y comenten no si ya nos conocen si ya tienen su perfil escriban dos o tres renglones de su experiencia si es que ya tienen una experiencia con nosotros porque realmente es de eso que se trata listor y telling la experiencia contada la experiencia compartida si nosotros a través de esta plataforma buscamos justamente perfiles de organizaciones y asociaciones que tengan una historia detrás que quieran contarla nosotros nos encargamos nuestro equipo se encarga de crear todo este formato directo para que nuevos clientes puedan llegar a ustedes y así vamos a hacer un ganar y ganar en el en el cual nosotros crecemos como comunidad y ustedes pueden expandir su su actividad entonces bien ya presentado producers market podemos saltar no sé si azul tienes dos palabritas para la gente si quería agregarles que buenos días a todos gracias por estar aquí quería agregarles que además de ser parte de producers market y formar parte de esta gran comunidad a quienes ya tienen página web pueden crearse está como una extra que también los va a ayudar y para quienes no tienen página web pueden utilizar este espacio para publicitar sus productos su empresa si solamente tienen una cuenta en instagram o solo una cuenta en facebook esto los va a ayudar es totalmente gratuita por estar ya en este lugar entonces no les genera ningún gasto más bien les genera mucho beneficio y estamos muy encantados tanto yo como mis otras compañeras en ofrecerles nuestro apoyo para poder generarles esos perfiles y luego lo pueden compartir con quienes ustedes quieran y eso les va a dar mucha más visibilidad que es lo que nosotros buscamos conectarlos a ustedes están haciendo sus cosas con el resto del mundo que parece ahora algo muy loco pero alguien que está por ejemplo yo ahora mismo estoy en panamá puedo ver algo que están haciendo ustedes en perú en guatemala en argentina en costa rica entonces eso es lo que buscamos y voy a mandarles todos mis contactos para que puedan escribirme y de todas formas al finalizar este webinar nosotros vamos a tener sus correos y entonces los voy a contactar para los que ya tienen perfiles podemos mejorarlos podemos agregar quienes trabajan podemos agregarles perfiles de sus productos si todavía no tienen los productos les puedo ayudar a ver cómo hacer este proceso si necesitamos más fotos si necesitamos mejor la historia en todo este proceso estamos aquí para para apoyarles y con muchísimo gusto y ahora sí podemos empezar con el web sí sí solamente mientras voy compartiendo quiero quiero hacer una una pequeña aclaración con con respecto a este tema que que nuestra compañera azul nos comenta el hecho de la tecnología el hecho de de que el futuro en la agricultura es online es virtual mayormente transacciones digitales smart contract hay hay muchas posibilidades que se están abriendo y que se están desarrollando es por eso que una presencia digital se trata de cómo poder contar nuestra historia cómo presentarla cómo poder hacer sentir sentir a nuestros clientes o la persona que está interesada en alguna colaboración en algún partnership en algún sponsor sponsorizarnos en alguna inversión con nosotros son personas que tienen que llegar a través de de las pantallas a conocernos ya sea en una videollamada ya sea que están viendo un documento un una nueva un nuevo catálogo de productos un una una publicidad una oferta o lo que sea que nosotros querramos de verdad comunicar hay un hay un modo que que realmente va trabajado con una visión estratégica para que ese mensaje llegue y de los resultados que nosotros queremos por eso mismo este webinar de hoy va a tocar temas que ya hemos visto en el pasado para aquellos que ya han participado de nuestros webinars como historietario como la foto y el vídeo pero voy a tratar de conectar estas tres esas tres temas que están muy 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 conectados entre sí cómo poder contar historias a través de nuestras experiencias es una frase completamente banal porque es literal nosotros contamos las historias de las experiencias que tenemos pero vamos a entender cómo el historietario se conecta con la foto y el vídeo y al al fin y al cabo mirando una foto podemos sentir toda esa historia que está detrás o todo eso que nosotros queremos comunicar a través de de nuestras imágenes o nuestros vídeos y entonces paramos por la base el historietelling es es el arte de contar historias voy a ver si puedo compartir de alguna forma así no me deja perdón bueno bueno ahí está bien igual también es el arte de sí se ve se ve la barra de arriba pero bueno no molesta posee realmente un poder innegable como dice la frase en pantalla pero lo que quiero transmitirles es justamente que al conocer cómo utilizar el historietelling podemos llegar a contar una historia que no sea simplemente con un solo objetivo sino trascender diversas áreas y contextos para así poder llegar a nuestros clientes por eso mismo en el ámbito del marketing el historietelling nos permite a las asociaciones a las agrupaciones nos permite conectar emocionalmente con la audiencia con los clientes y así transmitir nuestros valores nuestras experiencias nuestras aspiraciones por qué hacemos lo que hacemos cuál es nuestro objetivo por qué nos diferenciamos de la competencia que hemos hecho realmente que hemos tenido que pasar que superar para estar donde estamos para generar lo que generamos para fabricar lo que fabricamos y para vender el producto que nosotros ofrecemos si estos relatos que nosotros creamos a través de nuestras historias van conectados directamente con una base de real de quienes somos como empresa si o sea que la empresa no es la idea que estamos desarrollando sino es el trabajo que todos juntos ha hacemos para que nosotros hacemos para que nosotros hacemos para que esa idea se haga realidad y eso es lo que contamos como nosotros trabajamos para que esa idea se haga realidad esa idea que es quizás hoy en día sistemática producimos café hacemos tantos kilos al mes generamos tantos productos y es todo un proceso de creación con una con una cadena de suministro y cadena de montaje y hay empleados que se dedican a tareas específicas pero todo eso conectado es realmente la base de por qué hacemos lo que hacemos si no no estaríamos toda nuestra organización generando la actividad que generamos entonces vamos a hablar también de la foto y la foto es esencial para el storytelling porque no solo transmite las emociones sino que hay una posibilidad con la imagen que es mucho más inmediata y nos permite conectar con la audiencia visualmente y nos permite conectar con la audiencia visualmente y reforzar ese mensaje narrativo pero desde una memoria visual ¿sí? desde una imagen ¿sí? generar imágenes poderosas o generar imágenes que queden en la memoria ayudan a justamente eso ¿no? que el impacto sea duradero y que acompañe la historia entonces si hay una historia convincente y una imagen impactante nosotros tenemos ya como una semilla dentro de un cliente que a la hora de elegir nuestros productos estará mucho más seguro de elegirnos porque dentro de sí ya tiene conectado una imagen porque dentro de sí ya tiene conectado una imagen una historia que lo reflejan que lo hacen sentir partícipe de nuestra realidad gracias a que nosotros contamos la historia ¿sí? y bueno y el video es crucial para el storytelling porque combina imágenes, sonido, narración o sea le hacemos vivir la sensación al cliente ¿sí? llevando obviamente la atención de la audiencia hacia donde nosotros querramos y lo que estemos mostrando hoy hoy vamos a trabajar un poco voy a enseñarles un poquito desde mi punto de vista cómo entender el storytelling vamos a ver una aplicación de fotografía para retocar nuestras fotos y vamos a ver una aplicación para editar nuestros videos no vamos a hacer una gran edición de video porque tenemos minutos solamente pero sí les voy a enseñar cómo abrir la aplicación cómo abrir el video cómo cortar cómo poner texto cómo bajar la luz cómo poner transiciones son todas cosas que quizás para aquellos que ya conocen son muy intuitivas pero para aquellos que no las conocen aprovechen aprovechen para refrescarla para ponerlas en práctica ¿sí? arrancamos con esto ¿de qué hablamos cuando hablamos de storytelling? digamos que storytelling es una palabra en inglés que significa contando historias ¿sí? story es historia telling es contando entonces este contar historias es como realmente un modo estudiado y practicado específicamente con un objetivo específico ¿sí? es como el arte de contar historias ¿sí? al contar historias las empresas pueden humanizar la imagen ¿sí? la imagen de su marca la imagen de su empresa imagínense que yo no conozco a una empresa no la conozco y de repente veo su logo ¿sí? y de repente escucho su historia y de repente veo sus productos y todo eso está conectado al punto en el cual yo no encuentro diferencias y pruebo su producto y el sabor y la experiencia que siento probando su producto también se conecta a estos puntos que acabo de decir entonces cuando esto sucede quiere decir que el storytelling está funcionando nuestra estrategia de storytelling entonces entendamos cómo funciona el storytelling ¿sí? una buena historia suele tener personajes bien definidos como por ejemplo el protagonista de una historia y ese protagonista de la historia o esa situación principal ¿sí? que está incluida uno o más personajes son con los que la audiencia se puede identificar y con lo que la audiencia va a simpatizar esto quiere decir que si yo tengo ganas de seguir escuchando o de saber más de una historia es porque hay alguien, hay un personaje o varios personajes que son protagonistas de esta historia y ya sea por curiosidad o ya sea porque me está transmitiendo algún mensaje importante para mí o ya sea porque me está realmente emocionando la historia yo quiero saber más yo quiero saber más entonces identificar cuáles son estos personajes es importante como aquí en el primer punto ¿sí? que dice reconocer él o los personajes e identificar el escenario qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar en mi historia y ahí vamos a entender digamos que para un storytelling lo mejor es poder reconocer estos puntos que están viendo en pantalla personaje, trama, conflicto y resolución y contarlos de una manera exponencial así como lo ven en ese mapa en ese mapa conceptual que ven enfrente en esa curva ¿sí? digamos que cuando inicia la historia es una historia que estamos contándolo desde un punto de vista comunicativo pero cuando ya vamos llegando al momento de la tensión que son la serie de eventos las complicaciones que aparecen en la historia que todavía no sé qué va a pasar todavía no sé cómo se va a solucionar pero ya me están presentando ustedes los protagonistas lo que pasó y cuando llega al clímax el clímax es el momento de mayor intriga y tensión digamos en el cual nuestro oyente la persona que está escuchando nuestro público digamos está realmente comiéndose las uñas y diciendo ¿qué pasó? cuéntenme qué pasó es en el momento en el que se evidencian los eventos las complicaciones se solucionan sucede lo que tenía que suceder y luego desde ese punto de la historia empieza el descenso de la tensión donde ya hay un momento en el cual se vuelve a hablar de los personajes y se habla de los personajes de cómo enfrentan esta situación que ya se está desarrollando cómo enfrentan las complicaciones y al final el desenlace de cómo se resolvió todo de cómo quedó al final digamos que si nosotros seguimos este mapa para contar una historia cualquiera sea la historia ¿cuánto dice el momento de la suerte? perdón tenemos hay un micrófono abierto ok tenemos asegurado si nosotros seguimos este paso tenemos asegurado ese momento ese momento convincente al final y la atención de nuestro público obviamente les recomiendo de que todas estas historias si son justamente para comunicar para crear nuestra estrategia editorial nuestra estrategia de comunicación nuestra estrategia de marketing cómo nos vamos a vender en redes sociales qué es lo que vamos a contar en redes sociales podemos entender los diferentes tipos de ramas que nosotros podemos compartir con nuestra audiencia por ejemplo una de las ramas puede ser tranquilamente perdón puede ser tranquilamente una parte educativa donde nosotros enseñamos cómo hacemos lo que hacemos y ahí vamos contando que nuestra señora Rosita es la encargada de tostar los granos pero lo que pasa es que primero los granos están en el árbol entonces hay que y hay todo un proceso entonces la señora Rosita organiza todo para que esos granos vayan a la tostadora y en la tostadora ahí pasa lo que pasa y luego de eso viene Roberto y Roberto es el que ayuda a que esos granos pasen al siguiente y ahí va va como un si ustedes siguen los pasos a seguir con cualquier historia que cuente y que enseñe algo tienen la atención asegurada una cosa puede ser esa enseñar lo que pasa en la empresa otra cosa puede ser inspirar a nuestra audiencia si vamos a contar que la empresa para estar donde está tuvo que atravesar una época o una etapa muy difícil allá por el 2019 con el COVID donde tuvimos que reinventarnos y gracias a cambiar de estrategia empezar y lo que sea yo ahora estoy estoy dando ejemplos pero ustedes saben mejor que yo qué es lo que realmente vivieron ustedes como empresa para hoy estar donde están y para también poder entender cómo nos nos expresamos a nuestros clientes ahora la transparencia de la cual Producers Trust habla es justamente esto contar quiénes son contar cómo lo hacen mostrarle a los clientes cada paso de nuestro producto de nuestro desarrollo de nuestro proceso por eso mismo hoy yo les estoy enseñando una estrategia un método para poder comunicar de manera más eficiente entonces dijimos que por un lado podemos contar qué y cómo lo hacemos como enseñar tutoriales enseñar cómo se hace enseñar el proceso enseñar el empaquetado de enseñar esas son ideas que yo les tiro por otro lado podemos inspirar vamos a contar momentos de resiliencia momentos en los cuales nos abrimos transparente a nuestro público y le contamos cómo tuvimos que hacer para levantarnos cuando estábamos arrodillados pensando de que estábamos por quebrar o en frente de una adversidad muy grande la empresa pudo salir adelante o cómo pudimos afrontar el evento que tuvimos que llevar a cabo o cómo llevamos a cabo la colaboración que tenemos con otra organización o diferentes historias que puedan llegar a inspirar hay otra rama muy importante que es la empatía con nuestro público y esa empatía con el público se trata exactamente de comunicar cuáles son nuestros valores y por qué hacemos lo que hacemos nuestros valores y el por qué hacemos lo que hacemos va a tocar la sensibilidad de nuestra audiencia al punto en el que la audiencia va a sentir querer ser como nosotros porque realmente si nosotros sostenemos valores de vida que son dentro de una de una práctica de vida positivo para la gente si nosotros identificamos por qué o sea qué de nuestro trabajo es positivo para nuestra comunidad qué es lo que nuestros productos dan a nuestra comunidad si nosotros identificamos eso lo tenemos que contar lo tenemos que compartir para que nuestra audiencia pueda entender que nosotros lo hacemos porque sentimos realmente nuestros valores por ejemplo si tenemos una empresa y trabajamos con nuestro certificado orgánico porque no utilizamos pesticidas porque estamos realmente comprometidos con el medio ambiente y nuestra misión es poder transmitir esa relación que tenemos con la tierra podemos realmente concientizar a las personas y ayudar a las personas a elegirnos para que ayuden al planeta o sea las hacemos parte de nuestra misión y también por qué no hablar de la visión de la visión que puede ser nuestra visión a 10 15 años queremos ser somos una empresa que tenemos responsabilidad con la tierra y tenemos nuestros certificados de meter o nuestros certificados orgánicos y queremos ser pioneros en nuestra región en poder llevar adelante no sé la lucha contra la deforestación ustedes sabrán muy bien lo que está pasando dentro de su empresa y el por qué lo hacen entonces solo son ideas que yo les doy de argumentos es mucho más fácil entender cuáles son las columnas principales de nuestros argumentos y luego empezar a entender qué historias voy a contar entonces siguiendo esto personajes trama conflicto y resolución en cualquiera de las ramas que yo le acabo de dar realmente les aseguro que su público no solo se va a enganchar y va a estar atento sino que nosotros como empresa vamos a poder expandir quiénes somos entender mejor quiénes somos internamente como empresa la gente que trabaja en la empresa va a sentir esa sensación de pertenecer a una empresa con un objetivo y una visión que se comparte entonces ya el trabajo interno también cambia y eso se reflejará al fin y al cabo en nuestros productos y en nuestra comunicación y al fin y al cabo también en nuestras ventas que es lo importante ahora vamos adelante con con las con la fotografía solo un segundito que voy a tomar agua ok entonces vamos a comprender la importancia de la fotografía en el ámbito empresarial y como una buena presencia digital puede impactar positivamente en la imagen de la organización si nosotros vamos a compartir imágenes en redes sociales o vamos a publicar un perfil en producer market donde vamos a poner una galería de fotos tiene que tener un sentido y tiene que tener un sentido que esté contemplado con la historia que se está contando si es importante que no que nosotros no 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 practiquemos las cosas para ver cómo salen improvisadamente porque al fin y al cabo eso nos nos resta nos resta puntos a la hora de comunicar con nuestra audiencia si esto se los digo ya que realmente no es muy difícil sacar una especie de calendario en el cual voy a publicar en mis redes sociales o cuáles son las fotos que quiero compartir ya que estoy contando mi misión vamos a compartir historias fotografías de nuestra empresa de nuestra finca del proceso de creación si entonces es importante eso vamos a hacer un pantallazo general de las fotos que nosotros mostramos en nuestro perfil como les decía la imagen de banner en la parte superior como lo veíamos recién justamente es una vista es una vista previa de la finca o de una imagen general que nos da un pantallazo general de quienes son ustedes también hay una foto de perfil que directamente puede ser el logo si la galería de fotos en la página de la organización es importante ya que en esta galería de fotos la gente ve el trabajo y donde se efectúa el trabajo y luego la imagen de los productos es muy importante que esas imágenes de los productos sean específicamente de los productos lo que quiero decir es que en la galería de fotos donde vamos a contar quienes somos a través de las fotos no metemos productos vamos a tener esa separación ya que quienes somos nosotros no tiene relación directa con los productos y al mismo tiempo si la tiene pero no son la misma cosa a ver si me entiendo si me explico perdón y si me entiendo yo también ok por un lado tenemos quienes somos donde hacemos lo que hacemos como lo hacemos quienes somos internamente los empleados en la finca en la en la fábrica en donde estamos y por otro lado están los productos como nuestra 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 oferta si eso es lo que nosotros damos al al público si es lo que ellos pueden comprar lo que ellos pueden obtener entonces están directamente conectados pero al mismo tiempo viven en 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 como les puedo decir en vías diferentes de comunicación si podemos comunicar contar quiénes somos y cómo hacemos lo que hacemos pero yo preferiría que si vamos a hablar de los productos me hables de los productos no sé si me entienden mezclar eso puede realmente generar una confusión y al mismo tiempo cuando un cliente siente que nosotros que nosotros como empresa estamos vendiendo automáticamente en en un estado de inconsciencia hay un hay un momento en el cual ya hay desconfianza decir me está vendiendo algo me quiere vender algo y entonces nosotros tenemos que evitar que nuestro cliente tenga esa sensación ya que nuestras intenciones no tienen nada que ver con que una persona desconfíe de lo que nosotros hacemos al contrario nosotros mostramos quiénes somos cómo somos cómo hacemos lo que hacemos dónde lo hacemos justamente para ser transparentes y luego le contamos qué productos salen de todo eso ¿sí? entonces por ejemplo las fotos amplias o desde arriba del lugar esas que pueden mostrar todo la finca todo estas fotos realmente nos ayudan a establecer ese sentido de pertenencia con el lugar o nos hacen sentir un poco más el ambiente en el cual se lleva a cabo toda la actividad ¿sí? la foto grupal de los productores todos juntos todo esto nos lleva justamente ahí lo que está lo que está escrito son consejos para que ustedes puedan tomar estas fotos ¿sí? reúne a los trabajadores de la finca miembros de la cooperativa auto equipo y toma una sencilla imagen grupal pon o sin el producto esto no importa lo que lo que realmente es lo que importa es que exista una imagen grupal que nosotros podamos transmitir esta unión ¿sí? como empresa ya que al transmitir a través de esta imagen generamos esa confianza que lleva a las personas a sentir la marca más humanizada ¿sí? a esto es lo que me refería con humanizar la marca fotos individuales de los productores justamente nos lleva a empatizar con el con el productor con el empleado ya sea que nuestro nuestro modelo ¿sí? la persona que se saque la foto esté encargado de de una tarea específica de toda la producción es importante poder tener pequeñas fotos de nuestros empleados y contar esa historia que hay detrás así la gente lo conoce así los empleados mismos sienten la importancia de quienes son dentro de la empresa entiendan que el storytelling es algo que nosotros creamos estratégicamente para ofrecerlo al público pero al crearlos nosotros es más claro para nosotros también y muy satisfactorio para nosotros crear esta base de quienes somos ¿sí? y tenerlo en claro realmente definir los roles y darle atención específica a los productores a los trabajadores o a quienes sean ¿sí? realmente bueno me recuerdo de una empresa de café en Panamá que tenía un trabajador que no hacía nada pero estaba todos los días haciendo pequeñas cosas como llevando trayendo ayudando la escalera el canasto la escoba el rastrillo y esas personas que quizás tienen el rol distribuido en millones de roles esa persona que quizás forma parte de la empresa pero quizás no forma parte de la empresa a un nivel realmente yo creo que más de una de las organizaciones aquí presentes puede llegar a tener estos ayudantes estos ayudantes de finca que realmente es muy importante a la hora de reconocer una historia reconocer también estos roles de estas personas para también poder ser empáticos con ellos mismos nosotros como empresa generar ese espacio primero entre nosotros para luego transmitirlo a los demás fotos individuales de los productores con el producto esto es importante ya que estamos hablando por ejemplo aquí con el mamón chino o esa fruta estamos hablando que el producto no está todavía en su packaging en empaquetado no está en el comercio y justamente vemos el producto en bruto con el empleado al trabajo a la obra haciendo su trabajo todo esto comunica y transmite realmente obviamente la imagen acompañado de la historia escrita ya es un combo perfecto a la hora de poder contar más directamente qué es lo que hacen fotos de productores en acción también todo para hacer llegar hacer llegar esa actividad ese modo ese método eso eso que nosotros como empresa queremos transmitir y traten de que si ese día que van a sacar fotos traten de que sea lo más lo más real y lo más natural posible si quieren hacer una preproducción bueno está bien también o sea digo si quieren vestirse o lo que sea fotos en primer plano del productor en acción son pequeños detalles son pequeños detalles que importan mucho ya que podemos ver lo que para quizás muchos no es nada normal como imagínense un empresario que está todos los días en oficinas haciendo reuniones imagínense realmente las manos de la persona que está en la finca y las manos de la persona que está todo el día en la computadora son muy diferentes pero esa imagen transmite mucho a la hora de entender cuál es el valor del producto y no estoy hablando de un valor económico estoy hablando del valor real de un producto que está acompañado con sus valores del por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen y qué es lo que tuvieron que pasar para que ese producto exista y con una foto así les digo realmente hay una conexión que es infalible para que nuestra audiencia pueda conectar emocionalmente con nosotros todo esto a la hora de trabajarlo en frío y desde afuera puede parecer algo como decir bueno vamos a como una avivada como que nos vamos a jugar vivo como un pero en realidad es una estrategia inteligente de comunicación veámoslo desde este punto de vista si yo muestro exactamente lo que pasa en la producción de mi producto quiénes son los que los producen cómo están todos en la finca cómo es la finca en la que lo hacen si nosotros transmitimos libremente todo eso tenemos muchas más posibilidades de que el cliente llegue directamente hacia nosotros sin tantas preguntas sin tantas dudas y directo a a lo que va a conectar con nosotros y a generar esa colaboración que puede ser esa relación entre cliente y producto o una relación entre colaboradores o una relación para nuevos proyectos colaboraciones en fin fotos en plano medio de la finca si o de lo que hagan ustedes si mostrando dónde se produce dónde dónde se se cultiva dónde se conserva fotos de medio plano si plano medio fotos en primer plano de los productos si todo esto son detalles importantes para que el producto sea sea más convincente a la hora de tener que elegirlo a través de las pantallas si fotos grupales de varios productos si aplica porque bueno a veces realmente producimos una sola una sola especie de productos o lo demás ustedes lo podrán ver todo esto fíjense que la foto no hay tanta no hay tanta tanta mente detrás de la foto son muchos productos juntos y la foto hecha luego ahí ahora lo vamos a ver una postproducción de la foto en sí que yo les voy a les voy a mostrar en un ratito bueno seguimos con las fotos creo que esta es la última las fotos del procesamiento y la foto del equipo de cómo se trabaja así y ahí está esa pregunta tu producto pasa por una serie de procesos que lo transforman de una u otra forma bueno mostrar al espectador cómo funciona eso incluir imágenes del procesamiento del producto la fermentación la limpieza el picado el secado la clasificación el envasado etc o sea mostrar esto para poder seguir aportando luz a eso que quizás nuestro cliente de la única manera que puede verlo es haciendo una visita a nuestras instalaciones o que nosotros se la mostremos entonces ayudemos a alguien por ejemplo de Estados Unidos que quiere conectar con ustedes ayudemos a que nos conozcan antes de que ellos digan oye y cómo trabajan y cómo hacen nosotros ya tenemos que estar entendiendo de que eso puede ser una inquietud de un cliente en otro continente o en otro país ya sea aquí en Europa en Asia o en Estados Unidos que pueda tener la tranquilidad de no tener preguntas sin resolver y cómo harán para producir ah mira ahí lo dice ahí está la foto entonces entender esa línea con estas ramas principales que yo le decía de comunicación inspirar contar cómo se hace realmente poder transmitir los valores todo eso a ver y ahora vamos a ver este programita que nos va a ayudar a hacer una postproducción de una imagen que justamente lo vamos a ver por arriba no vamos a hacer una gran gran edición de fotos ahora sí me permiten dos segundos que voy a voy a intentar hacer un cambio de pantalla sí ahí va y ahorita mismo seguramente tendrían que estar viendo mi teléfono ahora sí ok perfecto vamos a buscar Snapseed esta es la aplicación es gratuita la pueden descargar en cualquier teléfono yo ahora mismo estoy desde mi teléfono sí y lo que estoy compartiendo desde mi teléfono lo que vamos a hacer es simplemente abrir una foto sí y fíjense esto es una foto que yo saqué de internet sí no estoy en el campo yo ahora mismo estoy en Italia en una ciudad pero para hacer un ejemplo va a servir créanme entonces en nuestra foto en la primera parte de esta aplicación tenemos justamente las diferentes tipologías de fotografía para aquellos que ya tienen un teléfono inteligente y han entrado a modificar sus fotos no va a ser muy novedoso no va a ser una novedad lo que voy a contar pero es importante que podamos refrescarlo y entender que quizás hay compañeros aquí en la sala que nunca han editado una foto y aquellos que ya lo hayan hecho y tengan ganas de compartir algún tips alguna curiosidad bienvenido sea por favor realmente con mucha humildad les transmito son realmente consejos útiles de mí y llevarlos a cabo se puede fácilmente de hecho un consejo principal que les doy es entrar a la aplicación y revisar cada uno de los puntos que me dice ahí fíjense que aquí está calibrar la imagen los detalles las curvas de luces los blancos el recortar y hay un montón hay hasta para ponerle stickers hay un pincel para aclarar la foto entonces vamos a iniciar por los efectos fíjense que si cambiamos el efecto si lo ponemos blanco y negro ¿sí? esta esta es blanco y negro con un poquito de color pero esta es blanco y negro blanco y negro y si nos gusta esta es muy quemada como la silueta si nos gusta blanco y negro genial si no buscamos una color y si no automáticamente bueno esta me gustó vamos a instrumentos y a buscar calibrar la imagen y fíjense que arriba dice luminosidad recuerden que estoy en Italia y que todo lo que van a leer está en italiano pero se entiende luminosidad luminosidad se entiende entonces yéndome para la derecha fíjense como se levanta la luz y yéndome para la izquierda se baja la luz ustedes realmente pueden probar lo que mejor les quede pero busquemos que la imagen sea importante a la hora de 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 un impacto visual o sea importante en el sentido de que no sea ni demasiado encendida de colores ni demasiado oscura entonces podemos seguir con el contraste si y fíjense ahí como se hace siempre más oscura la parte del contraste el contraste lo que quiere decir es justamente esas sombras donde la imagen tiene sombra lo va a acentuar si yo no lo como le decía no lo llevaría tanto vamos a bajarle un poquito tenemos la saturación la saturación esa sí es en los colores fíjense como es mucho más fuerte es menos fuerte llegando hasta el blanco y negro casi vamos a ponerle un poquito de color a esos a esos cafecitos aquí la atmósfera fíjense que si lo llevamos es como más como más oscura o si lo alzamos es como más colorida vamos a ponerla ahí otras luces dice las luces son todas las partes donde tenemos nosotros brillos fíjense en las manos ahí se notaba bastante ok vamos a las sombras estas son las sombras también sacamos todas las sombras que tiene la foto o la acentuamos entonces fíjense que simplemente yendo a la izquierda o a la derecha nosotros podemos ir retocando nuestra foto la temperatura si la queremos más cálida o más fría dependiendo que es lo que nosotros queremos transmitir ok y una vez que tenemos nuestra foto ok vamos a ver otro instrumento como por ejemplo vamos a recortarla aquí nos da la foto y podemos tranquilamente recortarla si nosotros hacemos así nos va a quedar solo esta mano obviamente porque la acabo de recortar pero como se hace para ir para atrás no me digas que ya está que no se puede hacer para atrás esto es anula el último efecto perfecto bueno como yo les digo realmente hay que investigarla es muy intuitiva tiene bueno aquí tiene un montón de efectos de antiguo pero pero bueno yo no exageraría mucho tiene también efectos de marcos a la foto fíjense de no exagerar mucho porque en realidad todo depende de lo que ustedes quieran aquí tenemos como una especie de como si fuese un film una película algo cinematográfico en fin ustedes pueden ir probando todo lo que deseen vamos a ver acá si nosotros le aumentamos el efecto como va cambiando de estilo y ahí podemos ir viendo nosotros cuál nos gusta pero esto podría servir tranquilamente como una como una imagen para escribirle algo arriba de hecho podemos escribirle algo fíjense que aquí nos da un tipo de texto nos da los colores del texto sí nos da también los diferentes estilos para escribir la foto y esto ya es una publicación tranquilísimamente para redes sociales entonces si ahí toca dos veces dice para cambiar el texto entonces tocamos y aquí vamos a poner hecho con amor desde el corazón por ejemplo y entonces vamos a ver qué 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 tipología nos da y bueno y elegimos la que a nosotros nos gusta aquí hay algunas otras esta aplicación es gratuita y es muy intuitiva de usar realmente le recomiendo a todo aquel que tenga ganas de experimentar con la aplicación ahí azul si puedes compartir el nombre completo de la aplicación se llama snap seed se llama vamos a dejar esto ahí ok pensé que con dos dedos se podía agarrar no ahí está y bueno tocamos ok y cuando queremos ya terminar ponemos exportar que es abajo donde dice exporta pero bueno eso es en italiano exportar y abajo lo podemos exportar en el último que dice exporta crear una copia con modificaciones permanentes como si fuese una fotografía y lo guardamos y dice que ya está guardado en mi teléfono entonces vamos a mi teléfono si y aquí podemos ver la imagen ya terminada con nuestra edición lista para compartir tranquilamente yo puedo tocar compartir me voy a instagram si tranquilamente y pongo en una historia o en un mensaje o en un post y ya la tengo para compartir ahora bien esta es la aplicación para poder editar fotos vamos un segundo ahí vamos ok vamos un segundo a continuar con nuestra presentación que teníamos aquí en la computadora me siento un hacker haciendo esto todas las pantallas todas las pantallas pero de los buenos verdad entonces vamos a hablar un poquito de ahora si todo si tienen preguntas hasta aquí escríbanla en el chat que en un ratito vamos a ponernos a hacer un debate de preguntas y respuestas pero vamos a seguir con la idea de por qué tendríamos que crear un video y justamente con el video como decíamos llegamos más directamente si con una imagen llegamos directamente con un video llegamos más directamente porque realmente mostramos lo que está pasando literalmente contar una historia con imágenes utilizando el storytelling podemos mostrar también los productos el servicio exactamente todo lo que nosotros acabamos de hablar antes si lo que yo les compartí esto de la cadena de suministro cómo producen quién está en la finca el equipo cada uno de los de los empleados todo esto puede ser un pequeño video también si por ejemplo podemos partir iniciar con una idea que ahí es donde vamos a aplicar el storytelling de lo que hablábamos la curva del storytelling entender cuál es la idea quiénes son los protagonistas qué es lo que pasó cómo se solucionó qué pasó con los personajes cómo cómo resolvieron y cómo terminó la historia hacer una preproducción o sea de elementos necesarios justamente la idea del storytelling puede ser mostrar mostrar tu producto conectar con tus consumidores mostrar el proceso de la cosecha la siembra enseñar cómo es la producción de un producto dar a conocer a las personas de tu equipo de trabajo informar sobre las características de tu producto enseñar cómo conseguir y conectar con tu producto contar con imágenes todo lo que puedas para que los consumidores conecten con tu historia y quieran adquirir un producto o servicio a través de lo que tú le estás contando ¿sí? luego en la preproducción vamos a identificar los elementos necesarios o sea si nosotros vamos a contar la historia de Juan que está en el campo ¿sí? que está en la y no estoy hablando de Juan Pacheco estoy hablando de otro Juan entonces si vamos a contar la historia de Juan y queremos que Juan se presente vamos a sentarlo a Juan quizás en la finca y vamos a hacerle dos o tres preguntas o sea que vamos a tener que tener el video de presentación eso va a ser como la preproducción entender cuáles son los elementos que necesitamos necesitamos la presentación necesitamos el momento de explicación necesitamos el momento de agradecimiento necesitamos el momento de saludo final esos son los cuatro videos que necesitamos vamos a hacerlo llamamos a Juan y le decimos bueno ahora mira te vamos a hacer un video y tú responde a esta pregunta y grabamos ese video ¿sí? para luego tenerlos y generar nuestra edición ¿sí? ok producción final perdón la producción filmar justamente ya entendimos cuáles son las partes que necesitamos vamos a la producción lo sentamos a la persona o a la situación o creamos la situación que necesitamos y creamos esos pequeños videos luego en la postproducción vamos a editar y luego ya lo vamos a compartir ¿sí? ahora les voy a mostrar un ejemplo de edición y les voy a enseñar a usar también un programa muy fácil y muy intuitivo de hacer no vamos a editar un video empresarial porque me llevaría más de media hora una hora quizás dos horas les puedo mostrar un ejemplo cuando yo me siento a editar no tengo ningún problema se los muestro con mucho gusto pero lo que yo le voy a enseñar desde el teléfono es la aplicación para que ustedes entren y investiguen es muy fácil ¿sí? entonces bueno desde la idea a la preproducción la lista de elementos necesarios guión qué preguntas vamos a hacer qué vamos a contar los elementos necesarios si vamos a filmar con el teléfono o vamos a llamar a un amigo que tiene una buena cámara o vamos a contratar a un fotógrafo necesitamos micrófono porque estamos afuera o necesitamos un trípode porque quiero que la imagen sea estática o necesitamos alguien que tenga la cámara con la mano todo eso las luces los accesorios qué es lo que necesitamos queremos nuestros productos de fondo vamos a crear una parte donde nosotros vamos a sentarnos a hablar con los productos de fondo todo eso va pensado ¿sí? en la preproducción la locación es justamente entender en qué lugares vamos a filmar y decimos bueno la primera parte va a ser filmada en la finca la segunda parte vamos a las oficinas la tercera parte vamos al horno o a donde sea ¿sí? y ahí van entendiendo a dónde quieren ir y luego en la agenda vamos a entender más o menos cuánto tiempo necesitamos para que podamos tener una línea de tiempo decir bueno en la introducción necesitamos un video de no más de un minuto dos minutos de presentación luego en la parte importante donde están donde nos van a contar la historia y qué y ahí está el jugo de la historia vamos a hacer cinco minutos porque al final quiero un video de máximo siete minutos ocho minutos y después con la edición yo quiero tener un video de ocho minutos entonces entender esto ¿sí? y bueno y coordinar con las personas que van a participar entender si vamos a contar la historia de un empleado entender si vamos a contar la historia quiénes son las personas que pueden contarlo contactarlas explicarle la idea y estar claros antes de hacer nada estar claros nosotros qué es lo que vamos a hacer entonces ¿cómo editar un video? abrir ahora vamos a ir en la práctica pero primero se los leo un poquito ¿sí? abrir la aplicación cliquear en nuevo proyecto seleccionar los varios los videos previos ¿sí? horizontales o verticales o verticales clique en los videos que contengan voces que utilizaremos o utilizaremos la opción de reducir ruido bueno eso ahora lo vamos a ver mejor lo hacemos en práctica yo siento que es mucho mejor que estar leyéndolo pero antes de ir a la aplicación quiero mostrarles el programa que utilizo yo para editar los videos más profesionales en general ¿sí? a ver un segundito vamos a ver si me deja compartir exacto aquí tenemos todo lo que lo que hemos venido editando ¿sí? vamos a ver quiero mostrarle este que creo yo no sé si Juan Pacheco está en la sala hoy pero tenemos tenemos aquí un video que que fíjense las ediciones los títulos la música de atrás todo lo que está lo que está en el video los logos todo esto lleva tiempo y hay que sentarse con calma lo que vamos a hacer fíjense si le doy play hay una imagen inicial luego inicia Juan Pacheco hay edición porque se le va cortando los espacios vacíos fíjense que detrás de Juan Pacheco están sus productos hay unas cafeteras hay un contexto ¿sí? está yo puedo darme cuenta que él tiene un micrófono puesto hay un momento de hecho se puso lindo para el video y me parece muy bien es perfecto la presencia ante nada fíjense que también tenemos el logo de Producer Strauss este video justamente lo producimos nosotros para testimoniar la experiencia de Juan Pacheco fíjense lo que aparece ahí abajo ahora les voy a explicar cómo hacerlo ahí está y bueno y al final el cierre con otra imagen que cierra ¿sí? esto que acaban de ver justamente es una edición mucho más profesional para un video institucional pero lo que vamos a ver ahora es una aplicación desde el teléfono justamente creo que me salí ¿no? sí se salió ayayay que volverá a ingresar bueno no me había dado cuenta perdón ¿es aplicaciones Capcast? sí esta aplicación también es gratuita entonces la pueden descargar todos tiene algunas partes que sí son pagadas pero ahí estás para lo que nosotros queremos hacer y lo hemos usado bastante nosotros también tanto en la en nuestra organización como en nuestra personal por ejemplo en nuestro Instagram personal porque es muy fácil de utilizar no sé si alguno ya la conoce el programa ahí nos pregunta Edson ¿cuál es el nombre del programa que utilizas en tu PC? este es de Adobe ¿verdad? sí es un programa de Adobe que se llama Adobe Premiere ¿sí? que es un programa de edición para computadoras ¿sí? que me permite trabajar videos en horizontal mucho más fácil y editarlos de una manera mucho más detallada no quiere decir que esta aplicación que se llama CapCut no 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 realice estos videos porque al fin y al cabo depende de la calidad de la imagen del video ¿sí? de la calidad de la de la filmación y y también de la de nuestra creatividad una vez que estamos en el proyecto por ejemplo no sé Azul si querías terminar la idea sí sí que este 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 programa que usa Pabliu en Adobe que se llama es una de las herramientas es pago ese no es gratuito entonces es un poquito más profesional solamente porque tiene algunas opciones pero este CapCut sí es gratuito y tiene muchísimas funciones que nos sirven y podríamos les diría que hasta hacer un video si la filmación está de buena calidad en CapCut también se puede hacer desde el celular o desde la computadora entonces es muy fácil de usar por ahí es más fácil de editar algo un video como de más de uno dos o una hora en una computadora y CapCut también lo pueden hacer en la computadora claro digamos que CapCut o sea esta aplicación que estamos por ver ahora está diseñado para el momento actual de hoy redes sociales youtube instagram que para para lo que nosotros estamos hablando sí de contar nuestra historia está perfecto de hecho el fin de semana pasado yo estuve en el campo hice dos videos y hoy vamos a utilizar esos videos para entender cómo generar el texto cómo cortarlo cómo hacer transiciones cosas muy básicas pero obviamente yo los invito a descargarse esta aplicación y explorarla quien ya la haya explorado y quiere dejar algún comentario específico que a mí se me escapa por favor comenten entonces bueno fíjense que aquí en Italia son las 7 y cuarto de la tarde y vamos a abrir este este video como principal justamente nos abre el video y aquí abajo podemos ver que tiene que tiene el símbolo más en la barra que estoy moviendo si nosotros tocamos el símbolo más nos permite ir a buscar otros videos claro que este es mi teléfono entonces están todos mis videos ahí podemos ir a los preferidos y elegir este quizás y sumarlo y fíjense ya tenemos los dos videos entonces este video lo hice con mi teléfono si ustedes mantienen apretado la línea del tiempo te permite ir adelante o atrás ponerlo primero o segundo y así con más videos fíjense ahí va bueno estamos en el campo ahí va evidentemente el primer mu era mío era mi voz y el segundo fue el de la vaca verdadera entonces lo que vamos a hacer es cortar esa parte mía porque de repente queremos cortarla fíjense que si seleccionamos la línea de tiempo o sea la línea de abajo cuando la tocamos afuera se selecciona cuando la tocamos se selecciona y abajo tenemos un montón de herramientas donde dice dividir velocidad animación efectos eliminar mejorar la voz isolar la voz retocar remover el fondo trazar con la cámara de fotos el volumen bueno hay muchos por eso mismo les digo es una aplicación para entrar y ver tocar y ver para que funciona por ejemplo vamos a dividirlo aquí y ahí si ustedes pueden ver se me dividió en dos pedazos el video no parece nada justamente está dividido y vamos a ver esta es la parte que yo quiero sacar entonces vamos a seleccionar a dividir y esta es la parte donde sale mi voz que no la quiero la elimino nos quedan estas dos partes y para que no quede este saltito lo que podemos hacer es tocar ahí en el medio ese cuadradito blanco que tiene y nos va a dar las transiciones ¿sí? fíjense que ya nos muestra cómo poder hacer una transición eso que dice pro justamente es la aplicación tiene una parte gratuita y una parte profesional que se paga si yo tocara este pro lo puedo poner pero a la hora de descargarlo me va a decir oye tienes que pagarlo ¿sí? entonces vamos a cambiarla por una no paga que este por ejemplo es como el ojito ahí bueno solo para que vean justamente cómo colocar una transición y esa transición los puede llevar a otra cosa vamos a ver también el cómo poder generar un texto al inicio ¿sí? ahí abajo en la barra de herramientas tienen una T que es el texto un símbolo musical que es la música que también podemos ir a elegir una música a ver ok ok perdón música del brand no hay todavía música no esto es para poder subirlo sonidos y ahí me da la misma aplicación me da bueno vamos a sumarle esta y también podemos bajarle el volumen ahí va podemos ir jugando también con ese cambio de música y hacer un corte en el cambio de música ahí me dice que si extiendo con los dedos se expande para trabajar más cómodo entonces en ese cambio de música le vamos a volver a poner el efecto de la transición de a ver si carga del ojito o algún tipo de transición también si si quiero que por ejemplo se escuche el sonido en este caso del animal puedo bajarle el volumen a la música en ese pedacito que se escuche el animal y después subirlo se puede como jugar con muchas cosas y se puede editar muy rapidito o podemos tardar mucho porque nos ponemos a tocar todos los botones y eso es muy bueno porque así aprendemos exacto ahora vamos a probar eso que dice Azul no me lo deja no me lo deja cortar bueno entonces ya está muy corto ¿qué querés cortar? no, no, no estaba justo estoy jugando dividiendo la imagen y justamente en esa en esa unión poniendo una transición para que en el cambio de la música exista también un movimiento en la imagen ¿sí? no sé por qué no me lo a ver bueno vamos a ponerle cualquiera entonces si lo vemos desde el inicio ¿por qué esto no se puede hacer menos lento? no se puede bueno ok ahí donde decía Azul ponemos stop ponemos stop que es ahí donde la vaca empieza tocamos el audio y vamos a cortarlo vamos a cortarlo y vamos a cortarlo de nuevo y al pedacito de audio le vamos a bajar el volumen aún más ok entonces ahí va todo esto son pequeñas herramientas que yo les estoy mostrando claro que para un video de presentación o para un video ustedes van a ir viendo dónde cortar y qué parte musicalizar o qué parte subir el volumen o menos pero justamente les estoy mostrando las transiciones aquí hay otro otro video ahí saltamos al otro video yo creo que el video tiene como mucho volumen todavía entonces vamos a a bajarle el volumen al video sí entonces vamos a vamos a jugar con el texto copertina esto es como la parte inicial del video y vamos así por aquí por aquí ok al texto sí vamos a a ver modelos de texto y esto es muy parecido a la otra aplicación porque nos da ya modelos predefinidos de lo que nosotros podríamos llegar a escribir por ejemplo vamos a a elegir algo muy simple como esto y vamos a cambiar el texto haciendo simplemente doble clic y que diga la finca justamente abajo vamos a cambiarle café no café no bueno vacas lindas es un ejemplo ahí va ahí va ahí va entonces fíjense como ya tenemos una introducción está nuestro video y al final vamos a agregar un final en el cual quizás vamos bueno esto justamente no pero vamos a agregar un texto final con un modelo final que quizás agradezca o lo que sea sí vamos a a buscar a ver si tenemos alguno que nos que nos guste que nos este por ejemplo y vamos a poner bueno muchas gracias yo les aconsejo justamente de entrar experimentar ustedes esta aplicación la finca ok y entonces cuando nuestro video está terminando ahí lo que pasó vamos a ponerlo aquí y al finalizar vamos a vamos a a colocarle una transición final a negro ahí venga esto lo vamos a agrandar un poquito no tanto ok y entonces vemos lo que quedó porque no entonces fíjense que fíjense que justamente solo cortando con una música y un texto nosotros ya podemos contar muchísimas cosas una vez que tenemos nuestro video y que nos gustó ya como quedó lo que voy a hacer es justamente exportarlo fíjense arriba que dice exportar ahí tienen la calidad de imagen resolución 2k 4k vamos a ponerlo ahí que 180 perdón 1080 es perfecto para redes sociales y ponemos exportar y ahí se inicia a exportar solo esperamos que se complete de exportar y lo vamos a tener en nuestro teléfono ya ya guardado para compartir entonces acá lo importante no es saber tanto editar o saber sino más bien tener claro cómo y qué vamos a contar cómo contar la historia de lo que vimos en storytelling cómo poder hacer algunas fotos para mostrar también dentro del video o en nuestras redes sociales y cómo poder utilizar justamente este programa de edición de videos muy fácilmente aquí ya te da la opción para compartirlo pero vamos a verlo en nuestro teléfono ahí va y aquí lo tenemos ahí está nuestro video que justamente no dice no dice nada en realidad estábamos solo viendo las herramientas pero pueden ver las transiciones pueden ver los textos pueden ver la música y con estos elementos pueden tranquilamente tener un video adapto para publicar ¿sí? ahí va entonces realmente estoy muy contento de haber compartido con ustedes esto que es importante a la hora de comunicar nuestra información ¿sí? y estamos siempre atentos a cualquiera sea su necesidad yo no sé si Azul tienes ahí algunas preguntas o hay una pregunta dame un segundo Hilda nos dice dentro de la historia ¿se puede poner las características del producto para solucionar un problema identificado? ahí dice el video elevator pitch que se resalta en el producto exacto ok sí sí no en este punto quiero aclarar que hay algo muy interesante que justamente si nosotros queremos conectar con nuestra audiencia con nuestros clientes es importante entender de qué modo nosotros vamos a solucionar algo de esos clientes ¿no? alguna situación familiar por ejemplo si producimos cremas para la piel obviamente nuestro producto va a solucionar esa necesidad del cliente justamente hay un hay un punto principal a la hora de contar historias en marketing que es hablar del problema solucionado ¿sí? hablar de ese problema solucionado hablar de si podemos llegar a obtener también la testimonianza el testimonio de la persona que le dio buenos resultados con nuestros productos eso es genial el video elevator pitch que es como ese video no solo que resalta el producto sino que resaltan los valores del producto que resaltan las características del producto que resaltan cómo está hecho el producto al fin y al cabo resalta el producto pero son estos puntos que ese ese texto puede ser la base de nuestra historia o sea nosotros no tenemos que sí o sí siempre contar una historia que pasó queremos contar queremos hablar de nuestro producto los beneficios exacto los beneficios las características por qué todo y desde eso vamos a crear una historia cuál es el protagonista el producto qué es lo que pasó cuál es la problemática la problemática puede ser realmente eso que el producto sana ayuda ¿sí? entonces vamos a hablar algo que funciona también como para empezar si es que todavía no han comenzado y por ahí nos da un poquito de vergüenza comenzar algo que funciona muy bien es que el sabías que por ejemplo tengo un café sabías que el café viene desde tal lado hasta tal otro lado tanto tiempo de cosecha de siembra todo el trabajo todo el trabajo que lleva o sea contar desde lo más mínimo que a lo mejor para uno es muy normal valga lo normal porque es algo que nosotros hacemos el día a día pero para otras personas no lo saben y eso es muy interesante de saber de explicar de contar de hacer la conexión si son una empresa de cualquier de cualquier rubro ¿no? pero una empresa cafetera por decir algo que bueno ahí nuestra compañera Azul está nombrando como ejemplos hacer historias que informen más sobre nuestro nicho sobre nuestro nuestro rubro es importante ¿no? por ejemplo yo no sabía de que hay un café de calidad que es muy costoso porque un animal lo come y luego lo defeca y ese café es particularmente caro también yo no lo sabía el otro día me enteré y dije por Dios y la gente paga muchísimo para tomarse de ese café que al fin y al cabo bueno hay diferentes tipos bueno todo esto son historias que quizás ayudan solamente a captar la atención y una vez que captamos la atención con una historia como quien cuenta algo interesante podemos también ir introduciendo informaciones de nuestro producto informaciones de y demás ¿sí? ahí nos pregunta tenemos una sí esto sí José claro José pregunta si se puede agregar una descripción con nuestra voz y creo que lo que él se refiere es a la voz en off que es cuando el video pasa y de fondo hay una voz hablando ¿sí? hoy en día hay muchas aplicaciones que lo hacen en automático pero yo aconsejo que si quieren probar hacerlo es muy fácil basta que ustedes en su teléfono tienen un grabador de sonido y si no lo tienen pueden descargarse cualquier aplicación de grabador de sonido y si no más aún más fácil aún que que te envíen un audio de whatsapp y utilizar ese audio para para guardar ese ese audio pero bueno no es la calidad de imagen el micrófono el teléfono pero bueno mientras ustedes graban la misma aplicación exacto claro mientras ustedes graban su voz de hecho pueden grabarse un video y luego subiéndolo al programa te permite separar el audio del video o si tienes solo el audio lo subes como una imagen más esa parte me faltó de mostrarle en ese caso que puede funcionar es generar si no tenemos la voz en off o sea si no tenemos ya la voz y que vamos a implementarla el video es mucho más fácil hacer el video pensar qué iríamos diciendo en cada proceso y una vez que tengo el video le agrego la voz encima es más fácil el proceso de esa forma que al revés teniendo la voz y teniendo que compaginar el video porque uno va a poder ver la imagen y en base a la imagen poder ir hablando encima sí ahí nos pregunta o nos dice William si por favor nos pueden enviar la relación bueno la publicación que usan para el video y la foto ahí yo se las compartí la de las fotos es ahí está Snapseed y Capcom para las fotos exacto y foto Snapseed y video Capcom si usted pone en ese ese nombre Snapseed en el en el en el Play Store en el Play Store donde se descargan las aplicaciones de su teléfono marketplace o lo que sea les va les va a dar la opción para descargarla sí o también mismo en internet desde su teléfono si ponen descargar Snapseed o descargar Capcom les va a dar la opción para ir y descargarla son gratuitas los teléfonos inteligentes ya vienen con un editor de fotos también si ya tienen un teléfono donde está la parte de fotos las pueden editar dependiendo de qué teléfono va a cambiar la edición por eso nosotros ponemos como una sola aplicación que la podamos tener todos porque no todos tenemos bueno tenemos diferentes teléfonos pero ahí también pueden buscar cuál es el editor que ya tienen incluido y aprender a usar ese que ya para no ocupar más espacio y si no estas son súper fáciles de usar y son gratuitas ok si no hay más más preguntas yo realmente les quiero agradecer por su presencia por su interés en aprender más su de verdad su entusiasmo en seguir creciendo son momentos que realmente nos ayudan a entender cuánto estamos comprometidos nosotros mismos con nuestra organización y con nuestro trabajo y nosotros desde producers trust nos encanta poder darles una mano compartirles estos pequeños temas reconozco que de cada uno de estos temas podemos entrar todavía mucho más profundo pero como una base general ustedes pueden ya empezar a trabajar con estos programas y tener una una idea de cómo iniciar a usarlos de cómo crear un video de cómo editar una foto así que por mi parte muchísimas gracias y bueno y antes que nada gracias a NSV Aclusa por invitarnos por crear este espacio por generar estos webinars realmente no muchas gracias a ustedes Pablo por el apoyo y por por confiar en nuestra comunidad en nuestra escuela de empresas cooperativas y transmitir todos estos conocimientos valiosos que realmente despiertan el interés ya que nos van a permitir ser más dinámicos para comunicar como bien comentaste un video es como que lo más top de poder dar y transmitir ideas pensamientos compartir esas historias las fotografías por supuesto que también sirven pero podríamos ir catalogando que podríamos tener una un medio para compartir mensajes lo que podría ser un mensaje escrito luego un mensaje escrito acompañado de imágenes fotografías precisamente y el top que pues definitivamente es un video verdad donde realmente podemos expresar más cosas presentar esa versatilidad que nos da estamos viendo que están bastante interesados en este tema y también queremos anunciarles está ahorita en el chat puesto el enlace porque estamos a días nada más de poder hacer el lanzamiento ya de un curso en el cual también Pablo nos ha estado apoyando en desarrollarlo que es el curso de creación de contenido y sincronización de cuentas este va a ser un curso que va a estar en modalidad asincrónica así que ustedes van a poder decidir en qué momento del día entrar verdad el curso va a estar vigente desde el 17 de septiembre al 30 de octubre son prácticamente seis semanas las que estamos dando para que ustedes puedan ingresar ahí van a encontrar los videos van a poder verlos una o dos veces donde Pablo está explicando cómo utilizar Canva que es una herramienta muy importante para diseño verdad prácticamente es de diseño gráfico entonces ahí nosotros podemos y vamos a aprender a diseñar logo logos que es una de las cosas más importantes y de los objetivos que tenemos con ese módulo pero además de los logos también van a aprender a utilizar las diferentes herramientas de Canva para que puedan hacer diseños que pueden utilizar en las redes sociales y se van a ver más profesionales ya luego Pablo pasa hacia lo que es una edición de fotos ahí volvemos a tocar el tema de Snapseed que él nos compartió el día de hoy entonces si ustedes están interesados en aprender a utilizarla mejor y tener más tiempo de ver cómo se utiliza la aplicación y las diferentes herramientas que tengan también lo van a poder hacer en el módulo de fotografías hay otra aplicación también ahí que se llama Lightroom verdad entonces estamos dándoles dos opciones para que ustedes puedan ver cuál de las dos les funciona mejor y la que vimos el día de hoy fue precisamente una de ellas que es Snapseed verdad también se va a trabajar con CapCut con el tema de la creación y producción de videos así que ahí van a tener ustedes también esa oportunidad de poder nutrir un poco más los conocimientos del día de hoy y una herramienta de sincronización de cuentas que ayuda a que podamos tener en una sola plataforma los diferentes enlaces para nuestras cuentas de redes sociales nuestro perfil de Producers Trust porque ahí también lo podemos poner por supuesto verdad que ya es uno de los objetivos y un agradecimiento muy especial que le damos de parte de NSV Aclusa Producers por brindarnos esa oportunidad para que los productores que pertenecen a la comunidad de NSV Aclusa puedan tener su perfil que es una exposición muy importante ante diferentes mercados tanto locales como internacionales y por último unas herramientas que son más básicas que pueden servir para la interacción por ejemplo en grupos de WhatsApp si ustedes quieren colocar su logotipo con un mensaje o algún tipo de mensaje diferente y no solo un texto pues también ahí lo vamos a aprender a hacer así que están cordialmente invitados vamos a tener adicional de esas seis sesiones y el curso asincrónico cuatro sesiones en las cuales Pablo también nos va a estar acompañando para dar seguimiento en algún momento mostrar ejemplos o si alguna cooperativa quiere mostrar cómo está trabajando sus diferentes videos sus redes sociales etcétera también lo puede hacer porque así como como dijo Pablo este es un aprendizaje colaborativo en el cual el que pueda sumar bienvenido verdad entonces muchas gracias por esa disposición y esa humildad también Pablo porque no en todos los expositores se escucha verdad pero es importante pues realmente que tengamos esa interacción y que comprendamos que todos acá somos amigos verdad y pertenecientes a esta organización así que muchas gracias Azul también por tu apoyo sabemos de que el apoyo que das tú es muy importante porque no solo también cuentas con los conocimientos de utilización de estas herramientas sino que el seguimiento que das con la comunidad es muy importante estuvimos compartiendo también el enlace directo para el evento del día de hoy para que los que quieran de nuevo ver la presentación descargar la presentación que estuvimos ahorita compartiendo ahí lo puedan hacer solo deben de registrar si van a tener acceso a todos estos servicios dentro de nuestra plataforma y también les va a ser más fácil ingresar al tema del curso el curso no va a tener ningún costo va a ser totalmente podríamos decir libre de cargos para los que quieran participar ya que van a ser becas que son entregadas por parte de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID NSV Aclusa y la colaboración con Producers Trust así que entren conozcan la página que acabamos de compartir ahí están los objetivos del curso un poco más de información las sesiones divididas de qué es lo que vamos a ver en cada una de las sesiones hay un pequeño video de Pablo donde él también explica qué es lo que va a dar y ustedes simplemente presionan el botón de que quieren participar en el curso y ahí van a obtener por correo electrónico el resto de información para que estemos atentos y el 17 de septiembre vamos a tener una sesión en vivo donde vamos a hacer el lanzamiento oficial del curso ese mismo día también a los que tengan alguna dificultad para registrarse también los vamos a apoyar así que son cordialmente invitados para que participen y serán bienvenidos para que puedan estar con nosotros ampliando nuestra comunidad también los conocimientos y que también ahí sí que la comunidad es la escuela de empresas cooperativas y la comunidad de productores de Producers Trust se fortalezca se consolide y logremos hacer más conexiones y tengamos esa cadena de valor que podemos estructurar desde América Latina y el resto del mundo de manera muy efectiva con el apoyo de la plataforma de Producers Market así que muchísimas gracias no sé si tienen algo más que agregar a lo que acabamos de compartir pues bienvenido y si no pues ahí quedamos solo para no perder la costumbre creo que siempre sería bueno que tratáramos de prender nuestras camaritas y que nos fuéramos conociendo siempre será un gusto poder ver a los amigos que ya vamos conociéndole su rostro y a los que no pues siempre es mejor saludar a un rostro sonriente que a un simple nombre en un recuadro negro ¿verdad? así que los invitamos y les dejo un espacio un último espacio a Azul y Pablo por si quieren compartir algo más así es a ver si se animan a prender las cámaras hacemos una fotito final que nos gusta tener estas lindas fotos y también vernos las caras porque ustedes nos ven a nosotros y nos gusta saber que estuvieron ahí atrás muchísimas gracias vamos a la cuenta de tres uno dos y tres ahí está la primera foto de parte del producer Struck muchísimas gracias Pablo sí gracias gracias realmente si tienen la oportunidad de inscribirse a este curso del que hablaba Manuel para mí va a ser un placer poder compartirles con ustedes desde cerca cada uno de los puntos que ustedes pueden ver ahí para aprender realmente a comunicar siempre mejor y gracias por este por este por esta mañana por este momento con ustedes realmente gracias Manuel también un placer y estamos entonces siempre ahí a las órdenes tienen nuestros correos electrónicos y los que pertenecen al grupo de WhatsApp estamos a las órdenes muchas gracias gracias muy amable buen día gracias adiós adiós gracias